Y cuando uno ve estas fotos, ve que todavía ocurren estas cuestiones y sobre todo entre menores. Estas dos jóvenes de 14 y 17 años han sido agredidas por una alumna en el colegio IPEM número 15. Hablamos del IPEM que está ubicado en el barrio San Vicente. Yo me encuentro con Alejandra, la mamá, que obviamente como toda madre preocupada de que esta violencia se genere y lo peor de todo es que es dentro de la institución. Y obviamente esperando a Alejandra una respuesta, porque vos mandás a tus hijas de 14 y 17 años a que las eduquen, no solamente en materia de libros, sino en la educación también, que refiere al respeto. Y esperás, obviamente, que las otras jóvenes también aprendan lo mismo. Visto y considerando lo que le pasó a tus hijas, no es lo que vos esperabas que pase, y menos de una compañera, ¿no? No, no. Hola, Slaggy, saludos a todos. Este es un caso donde ha involucrado personas mayores, como la mamá, que lastimó a mis hijas, porque en realidad fue la mamá. ¿Qué día ocurrió esto? Ubícanos en el tiempo. El 5, viernes 5 del corriente mes. Este, a la una, en el comedor del colegio, estaban dentro de la institución, a la cual estaba la coordinadora a cargo, que ella se enteró después de lo sucedido. ¿No estaban los directivos, los altos directivos, no? No, no, no estaba en los directivos. Uno estaba en reunión y el otro había fallecido su esposo, así que, digamos, estaban como solos los chicos. Pero más allá de eso... A ver, los chicos estaban en el comedor e ingresa la madre de una de las alumnas y entre la madre de la alumna y esta alumna agreden a tus hijas. Agreden a mis hijas. O sea, la alumna la incitó a pelear a la mía, la otra nena mía de 14 años la saca para que no haya problemas y ahí la agarra la madre. ¿Tiene la denuncia? La chica ha hecho la denuncia. Está hecha la denuncia, por supuesto. Está hecha la denuncia. Ya tienen tres denuncias ellas, junto con, o sea, la familia. Porque me dijeron que no puedo denunciarla a la menor porque es menor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que la madre haya ingresado y no haya habido ningún tipo de intervención por parte de la institución, del IP número 15? Nada. Simplemente las ocultaron en el fondo, en una oficina, a la madre, a la hija y a todos los hijos, o sea, a toda la familia de ellas, la ocultaron allá. No llamaron a la ambulancia, no llamaron a la policía, porque si no voy yo desesperada cuando veo a mi hija ensangrentada, no pasa nada. O sea... De adolescentes, seguramente, de cuestiones de ropa, de forma, de modismo, de chicos. Eso se tiene que acabar. Que vos sos linda, que vos tenés, que vos no tenés. Las mías son lo más humilde que puede haber. Yo a la escuela las mando. ¿Sabe cómo me siento yo hoy como madre? Como que tuve tantos años enseñándole a mis hijas que la escuela se va a estudiar, que la envidia no sirve. Le enseño un montón de cosas para que hoy mis hijas me digan, mamá, mira cómo nos dejaron y mira, porque vos tenés la culpa, porque vos nos enseñaste que la escuela se va a estudiar y no a dañar a nadie. Bueno, imagínese la situación, ¿no? Sí, sí, bueno. De la mamá y nos preguntábamos qué había pasado con la niña, la joven, que agredió. Bueno, dice que la apartaron, la mandaron a otro colegio. Pero el problema y la preocupación de esta mamá es que hasta que educación no determine qué pasa con este caso, sus dos hijas no pueden ingresar al colegio. No pueden ir a clases, sus hijas. Ah, una locura. Bueno, ojalá que alguien va a intervenir ahí, seguramente, en el colegio. En el número 15, en el barrio San Vicente. Bueno, gracias, Carolina, gracias a la señora. Agrade muy amable.